Bien amigos, ahora nos encontramos aquí en el gimnasio Levotech con nuestro gran amigo Mike, dueño del gimnasio. Muchas gracias Mike por el apoyo y por recibirnos aquí. Y pues preguntarte, ¿tú cómo ves todo esto del fisiculturismo? ¿Qué le dices a los chavos? ¿Cómo has apoyado tú a este deporte? Platícanos un poquito sobre esto. Pues mira, para mí esto empezó ya hace 20, de 20 a 25 años casi, que iniciamos con el gimnasio. De hecho yo llegué a ir a varias competencias en Estados Unidos y fue donde me enamoró esto. Ya cuando abrí el gimnasio empezamos a preparar gente. Ahora sí que sin saber mucho, porque en aquel tiempo no había quien te dijera nada, no había internet como ahora. Era todo muy tabú, ¿no? Todo era, aparte que era muy tabú, era muy nuevo. Y pues poco a poquito empezamos a preparar atletas que inclusive llegaron a competir en Estados Unidos y a ganar competencias allá. Y pues de ahí ya empezamos a apoyar a los chavos. El fisiculturismo es un deporte muy bonito, pero se necesita mucha dedicación. Se necesita ser una persona que a la cual esté en el gimnasio hasta los días que no tiene ganas de estar. Que vengan a entrenar, que lleven su dieta. Estamos personas como Harry y yo, ya vemos bastantes personas aquí en Tepa apoyando el culturismo. Estamos ya, siento yo que estamos creando un buen grupo para que los chavos que quieren empezar en esto se arrimen a cualquier gimnasio. Nosotros, nosotros, yo no tengo ningún problema que Harry tenga su gimnasio, yo tengo el mío, tengo varios amigos que tienen gimnasio y seguimos... Equipo. Seguimos haciendo equipo, es correcto. El juego se trata de sumar, no de restar. Y si podemos sumar y ayudar a la juventud a mantenerlos fuera de los vicios con un bello deporte como el nuestro, ¿por qué no? Pues bueno, muchas gracias Mike por tus palabras. Y ya saben, aquí tienen a un buen amigo, a un buen entrenador, a un buen consejero. Así que aquí cualquier cosa con Mike. Ahí estamos, saludos. Saludos.